La población ya empezó a evaluarlo y producto de eso, por lo menos alguna vez que hemos conversado contigo y con otros analistas, es que este descenso, esta caída que tiene desde abril más o menos el presidente es un poco el resultado de eso y en varias preguntas se indican de los incumplimientos como el tema de la inseguridad ciudadana, como el tema también de los conflictos sociales el tema de este cambio que ha tenido, no sé cómo lo ves tú Bueno, yo diría que incluso dentro de este cambio que ha experimentado, que es indudable y que es el punto de partida de cualquier explicación de la performance del gobierno en el primer año pero dentro de este cambio que ha experimentado, ha hecho poco por innovar yo lo veo como que ha continuado más o menos con lo mismo que estaba haciendo Toledo lo mismo que estaba haciendo García y él ahora que es con el piloto automático y tampoco ha innovado en materia económica mucho, ni en tributos, ni en una política sectorial que favorezca más a la manufactura, ni en dejar de depender un poco de la exportación de materias primas y buscar otras opciones entonces incluso dentro del modelo, llamémoslo el macroeconómico neoliberal que adoptó pues el temprano, cuando se decidió por Castillo y Velarde como si fuera el único economista existente en el mercado, digamos pero incluso dentro de esa decisión, ya aceptándola, poco creativo sin entrarle a los temas más sustantivos, simplemente piloto automático y seguimos adelante, muchachos, sin mayor creatividad en el terreno, digamos, económico y tú crees que los conflictos, ustedes creen que los conflictos son precisamente por esto por lo que prometió y no cumple o igual se hubieran producido con otro gobierno con las circunstancias de negociación entre empresa privada actividad extractiva y su relación con las comunidades Conga específicamente yo creo que la población que votó por él de estas zonas de Cajamarca, de Puno pensó que iba a ser diferente en realidad o sea, hasta ahora la gente de Cajamarca recuerda mucho que él dijo el agua que quieren el agua o el oro y él mismo dijo el agua es lo importante y ahora cambió de discurso ahora dice bueno, yo ahora digo el agua y el oro primero el agua pero también el oro y eso pues es una de las cosas que ha motivado que la gente se sienta bastante decepcionada y la misma reacción, es difícil decirlo pero me pregunto si ese hubiera sido un presidente abiertamente pro inversión extranjera y hubiera dicho hubiera tenido una promesa electoral distinta es decir no hubiera habido tanta bronca yo creo que no hubiera habido tanta bronca claro hay un ingrediente del incumplimiento una cuota que no se puede medir cuánto que es difícil decir tal porcentaje y es indudable que ahí está por lo que dice María Elena pues es indudable que en Cajamarca la gente te dice no se ha traicionado y también está ocurriendo en el sur del país entonces el doble discurso siempre perjudica al mandatario yo me acuerdo